Hola amigos que les gusta la filatelia. Me presento, soy Filatelia Wences. Este es mi primer video que van a ver desde luego. Y si les gusta, pues ya saben que le tienen que dar el visto bueno para que yo pueda continuar presentándoles más videos. Bueno, de momento les digo que lo que están observando en pantalla son dos timbres. El timbre del lado izquierdo es de México. Es un timbre que se expidió con la cara de Don Miguel Hidalgo y Costilla. Su valor en ese tiempo fue de dos reales. Su color original era amarillo-verde. Como verán ustedes, el verde es el que más se nota en este momento. Del lado derecho quise que vieran un sello de los Estados Unidos de América, o sea, un sello estadounidense, que fue hecho en 1893. En cambio, el de Don Miguel Hidalgo, que está a la izquierda, fue hecho en 1856. En mis próximos videos les voy a presentar, obviamente, más sellos de México, especialmente, y de otros países, entre ellos Estados Unidos y algunos de Europa. Así como parte de la historia de lo que son los sellos. Les puedo decir que el primer sello del mundo se conoce popularmente como Penique Negro. Se le dio ese nombre por su color negro y su valor, que era de un penique. El primer sello de correos se puso en circulación el 6 de mayo de 1840. Esta iniciativa fue del profesor británico Sir Roland Hill. Como verán, el sello de nosotros, de México, el que le están viendo en pantalla de Don Miguel Hidalgo, ese fue editado en 1856, o sea, 16 años después que los británicos nosotros iniciamos también la producción de nuestros sellos. Pues bien, vamos a seguir adelante. Estos sellos tienen un valor que desconozco, porque no sé yo valorar los timbres, pero sí les puedo decir que su creación de cualquiera de ellos, mexicano, estadounidense o de otro país, de esos años hasta 1850 quizás, son una maravilla por su artística forma como se lograron. Y les digo eso porque el sello que está a la derecha de los Estados Unidos de América lo mandé a amplificar. Se los voy a mostrar de amplificado para que vean la belleza del troquel en que se hizo y me imagino la destreza de la persona que lo llevó a cabo. Pero solo viendo lo amplificado podrán apreciarlo. Permítanme un segundo. Miren, podemos observar el año de 1492 a 1892. O sea, festejaban los primeros 400 años de haber llegado los europeos a América. Ahora lo van a observar completamente el sello ya y ya con su marco y todo, el cual lo tengo aquí en mi oficina. En verdad, a mí, pues me parece muy bonito. Ya sería preguntarles a ustedes qué les parece a ustedes. Bien, pero vamos a continuar y vamos a dejar esta ampliación y vamos a volver a los sellos originales, si me lo permiten. Como les comenté, entonces me interesa estar en seguir haciendo videos siempre y cuando tenga su aprobación. Y su aprobación, ustedes ya saben que es dándole el visto bueno para que yo pueda continuar y tenga yo más personas que les interese y quieran ver timbres mexicanos y de otros países que son verdaderamente una joya para los que les gusta coleccionarlos. Me despido de ustedes. Recuerden que es el primer video. Espero que se cuiden. También estamos en una contingencia muy complicada, muy difícil. Casi, casi puedo decir de muerte si uno no se cuida. Así es que quédense en su casa y denme el visto bueno para que yo pueda continuar. Adiós y que les vaya muy bien.